El motivo de la presencia de esta mesa, como todos sabéis, es inaugurar las decimosegundas jornadas de análisis económico de la empresa y de las instituciones. Bueno, claro, ya son muchas ocasiones, tanto en mi etapa como decano, como en mi etapa, como lo dice el actor, de estar en esta mesa, acompañado siempre del coordinador de Ángel Martín de estas jornadas. Entonces, seguro que voy a repetirme con respecto a lo que he dicho otros años, pero lo que sí que es cierto es que lo que digo, con todo el sentimiento, creo que tenéis la grandísima suerte los estudiantes, fundamentalmente de Administración y Dirección de Empresas y de Publicidad del Campus de Segovia, de poder disfrutar durante vuestro periodo formativo, de vuestro periodo esperado de cuatro años para obtener el grado, podéis disfrutar de cuatro, al menos, jornadas organizadas por los profesores, tanto Ángel Martín como Alfonso Moral, del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valladolid. Jornadas que, además, no son repetitivas, sino que cada año la temática es diferente. Es un complemento a vuestra formación que no está al alcance de muchos de vuestros colegas de otros centros o de otras titulaciones similares. El hecho de que se dedique un día del curso a que os acerquéis a este salón de actos para recibir de primera mano toda la información de expertos de universidades de toda España sobre la temática en concreto, creo que es un lujo y lo que deseo es que aprovechéis estas jornadas. Espero que tengáis esa inquietud de oír, como digo, de expertos, cuáles son los diferentes enfoques, cuáles son las diferentes políticas que se pueden plantear sobre temáticas concretas. En esta sesión, en esta duodécima jornada, se va a hablar de lo que representa la relación entre la economía y el territorio. No voy a ser yo el que cometa el error de meterme en terrenos farragosos. Como sabéis, prácticamente el 100% de los que estáis aquí, yo sé y poco matemáticas. No me voy a meter en otras profundidades, pero creo que es algo evidente. No tenéis que moveros un poco, moveros un poco por la provincia de Segovia, moveros un poco por vuestra comunidad autónoma, moveros un poco por todo el territorio nacional y veréis cómo, dependiendo de todo el contorno que se tiene en un determinado núcleo, la manera de enfocar, la manera de desarrollarse toda la economía puede ser diferente. Entonces, es muy importante buscar una correcta sinergia entre el entorno y lo que también es responsabilidad de las instituciones, el cómo ser conocedores de ese entorno para establecer las políticas, no las políticas macroeconómicas, sino las políticas más micro, más próximas, para que el rendimiento y la bonanza de esa economía sea la más favorable posible. No me quiero entretener más, simplemente lo he dicho, creo que son 12 veces, no sé si faltaba alguna, creo que falté a una de las jornadas. Quiero felicitar, quiero dar mi sincera enhorabuena tanto a Ángel como a Alfonso, porque me consta que es un gran esfuerzo el que supone la organización de estas jornadas. Aún así, nunca se han planteado el dejar el proyecto, creo que es un proyecto consolidado, ya no solo a nivel de nuestro campo, sino a nivel también un poco de las actividades que se celebran en nuestra ciudad. Enhorabuena por el trabajo. Y bueno, como anfitrión, pues dar la bienvenida a los compañeros de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Barcelona, que os van a presentar unas ponencias, y también a otros colegas de la Universidad de Valladolid, como Luis Carlos, y también a David, en representación de la Diputación de Segovia. Mencionando a la Diputación de Segovia, voy a pasar la palabra al diputado de promoción económica de la Diputación de Segovia, que me interesa también a la adicción novena a su colaboración para que estas hagan todas las colonias de la vida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos. La verdad es que seguramente esta jornada, que no se enmarcará dentro de vuestra ruta académica preestablecida, puede llegar a ser algo de las cuestiones más interesantes que se os queden en la cabeza. Yo recuerdo mis tiempos de universidad, bueno, si eres matemático yo soy veterinario, así que tampoco sobre economía tengo grandes conocimientos, pero sí que hay una cosa muy importante y es la experiencia. Eso que vais a ir consiguiendo, queráis o no, con los años, os va a aportar grandes valores, ya lo veréis. Bueno, pues, ¿por qué está aquí la Diputación? Llevamos tres años colaborando con la universidad en estas jornadas y nos parece muy interesante. Trabajamos para que nuestro medio rural no desfallezca. Es un medio social y económicamente relativamente empobrecido, pero con muchos valores, con muchas posibilidades. Nos dedicamos a apoyar a los emprendedores, nos dedicamos a apoyar polígonos industriales, por las zonas rurales, en fin, nos dedicamos a intentar que esa vida socioeconómica se mantenga y crezca en la medida de nuestras posibilidades. Con la universidad tenemos un convenio marco de colaboración desde el año 2012 y dentro de ese convenio se incluyen diferentes cosas, por ejemplo, relativas al medio ambiente. Vamos a poner en marcha una campaña de sensibilización y concienciación en las escuelas sobre el cuidado de nuestro medio ambiente, que es lo que nos mantiene y tenemos la obligación de mantenerlo. Tenemos convenios también relativos a ferias de empleo que se incrustan directamente en la economía rural. Tenemos un convenio con el parque científico también para acercar la innovación a las empresas. Tenemos un proyecto muy bonito que está ahora mismo en marcha y es que a los alumnos de publicidad les hemos encargado la tarea de modernizar un logo que dentro de las labores de la Diputación llamamos Alimentos de Segovia, ya os imagináis con ese nombre y ese apellido a que se refiere, y estos alumnos van a colaborar con Diputación para hacer un logo nuevo, un logo más moderno, les estamos dando una tarea diferente y nosotros obtendremos el beneficio de esas mentes que nos darán seguro algo interesante. Y hoy aquí Luis Carlos y David Moreno os van a plantear el plan estratégico que la Diputación Provincial de Segovia tiene aprobado. Estamos ya en el segundo plan estratégico y es un plan que se elaboró con la ayuda de la Universidad y con otros agentes sociales y económicos de nuestra provincia y que contempla dos grandes bloques, uno de cohesión social y medida de vida, en el que se habla de juventud, se habla de mujer, se habla de administraciones locales, y otro gran bloque que denominamos economía. En este bloque se habla de industria, se habla de desarrollo rural, se habla de empleo, se habla de turismo. Bueno, pues quiero darle enhorabona a los organizadores de este tipo de jornadas que seguramente serán muy interesantes. La bienvenida a Segovia, a estos dos técnicos que desde Oviedo y Barcelona han querido desplazarse aquí para daros a vosotros información. Así que si queréis un consejo, aprovechad este día y que saquéis algo bueno de él. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jaime, y paso la palabra al coordinador de la jornada, Ángel Martín. Buenos días a todos, gracias, Juanjo. Bueno, siempre que comienzo a hablar en un acto como es esto, me gusta decir que dentro de los objetivos de la universidad creo que está el objetivo de crear conocimiento, pero considero que la transferencia de ese conocimiento es una misión incluso más importante que la propia creación. He escuchado alguna vez en algún congreso que la investigación puntera en muchas ocasiones no llega a la sociedad. Lo que los académicos llamamos los papers, que es la máxima representación de la productividad académica, a veces son demasiado técnicos y los agentes sociales, los políticos, la sociedad general, no tienen el nivel de formación para entenderlos bien. Pero hay que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da a los académicos. Hacia el cabo, nuestros sueldos, los de los investigadores, en muchos casos son financiados con impuestos. Creo que estas jornadas, que tienen como misión principal divulgar, difundir el conocimiento a un nivel más accesible, son esenciales para cumplir esta segunda misión de transferencia de conocimiento a la sociedad. Y especialmente la sociedad beneficiaria debe ser la sociedad en la que se inserta este centro universitario, la facultad en la que yo imparto el campus, en este caso en el que estamos radicados aquí, que no deja de ser más que la región de Castilla y León y más concretamente la provincia de Segovia. Para esta entrada, quiero describir muy brevemente, porque creo que el enlazo de presentación va un poco con retraso, entonces voy a entrar directamente a la descripción de lo que van a ser los contenidos de la jornada. Como ha dicho el Vista Rector, Juanjo, en esta edición, esta duodécima edición, lleva por título Economía y Territorio, una visión actual. Es evidente que la economía es en gran medida el resultado del territorio en el que se desarrolla. Estas jornadas van a analizar precisamente estas cuestiones a diferentes niveles, hablaremos del ámbito internacional esta tarde cuando hablemos del Brexit, pero también vamos a hablar de los ámbitos nacionales, regionales y locales. Los tres niveles, los cuatro niveles se van a estudiar aquí. La estructura de la jornada va a ser tres conferencias por la mañana, a las diez, o sea, en cuanto finalice esta presentación, el profesor Vicente Rolluela, de la Universidad de Barcelona, va a darnos una charla, enseguida nos presentaremos, a continuación, a las once y cuarto, el profesor Matías Mayor, de la Universidad de Oviedo, seguirá con la conferencia. Habrá una pequeña pausa y antes de comer, a la una menos cuarto, mi compañero de la Universidad de Valladolid, Luis Carlos y David, de la Diputación de Segovia, finalizarán la sesión de la mañana. Luego, por la tarde de la sesión despertina, tendremos a Jesús María Alonso, de mi departamento, del Campo de Valladolid, que nos hablará de las consecuencias económicas del Brexit. Y quiero finalizar mi intervención, lógicamente, con las palabras de agradecimiento. Debo agradecer a las dos instituciones que durante tres años están colaborando con nosotros, que son esenciales para que esto se pueda desarrollar, que son el Consejo Económico y Social de Castilla y León y la Diputación de Segovia. En el caso de la Diputación de Segovia, quiero agradecer expresamente a don Jaime Pérez, diputado del área de promoción económica, por su presencia aquí, por sus palabras tan amables. No está hoy aquí el presidente del Consejo Económico y Social, Germán Barrios, pero por un programa de agenda, porque él me ha transmitido directamente, esperando con él, que hubiese estado encantado de venir aquí, él está muy cómodo siempre que viene a Segovia, le parece un acto realmente valioso, y por esta circunstancia no está presente, pero el Consejo Económico y Social de Castilla y León está apoyando estas jornadas como en años anteriores. Quiero agradecer también a los ponentes, que han estado hablando hasta aquí, a los asistentes, a vosotros, que estáis hoy aquí para aprender, y finalmente a las instituciones académicas de la propia Universidad de Valladolid, representadas por su máximo exponente aquí, su máximo representante, que es el vicerector, Juan José Garcillán, porque es también necesario que nos sintamos parte de la comunidad académica para animarnos a seguir haciendo esto año tras año. Y bueno, como ya son prácticamente las diez, somos puntuales, yo creo que cerramos la presentación y damos paso a la siguiente actividad. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!